Damas y caballeros, noticias muy interesantes porque Intel resulta ser que ha despertado del letargo en el cual aparentemente estaba en esta dura batalla contra AMD, tanto en procesadores de escritorio como en móviles, y resulta ser que nos invitaron a ser parte del Architecture Day 2020, les agradecemos mucho la invitación. Y esto, si bien básicamente es una conferencia llena de diapositivas de PowerPoint y es muy difícil estarles trayendo algunos datos reales como métricas que a nosotros nos importan, es muy interesante ver cómo se está redefiniendo esa manera de estar pensando y de aproximarse a ciertos problemas. Creemos que van en muy buena dirección, pero obviamente vamos a poder decirlo al final hasta que lo tengamos los productos en la mano. Así que, por lo mientras, viene Tiger Lake con distintas mejoras y sobre todo con nuevas maneras de estar pensando como les estamos diciendo. Ustedes saben que Intel estaba o desarrolló el FinFET, que era una nueva aproximación a cómo crear o desarrollar esos transistores. Lo que está pasando ahorita es que mejoraron ya ese proceso y ya ahora se llama SuperFin. SuperFin, que aquí voy a poner un poco en aprietos a mis queridos amigos de Intel, necesito la playera que Rayacoduri estaba teniendo ahí porque me encantó. Entonces, esto tiene que ver con aleaciones, con nuevos procesos de manufactura y demás, pero realmente lo que pasó aquí es que mejoraron mucho de la huella y del proceso de manufactura de todos estos procesadores. Lo que pasa es que con este nuevo SuperFin han mejorado mucho, sobre todo el manejo eléctrico dentro del propio procesador, mejorando la resistencia hasta en un 30%, disminuyéndola de hecho, disminuyendo esta resistencia en un 30% y capacidad de poner hasta 5 veces más cosas dentro de la misma huella como anteriormente era. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pueden hacer lo mismo que hacía la generación antes con mucho menor voltaje y estamos viendo ya voltajes o voltajes o consumos que son mucho menores a lo que estábamos acostumbrados. Y en este caso ellos son muy optimistas con estos nuevos procesos, nuevas optimizaciones, de que versus la generación anterior y este nuevo manejo de energías y demás, van a poder alcanzar relojes o velocidades del reloj mucho mayores de las que estaban obteniendo ahorita. Que realmente ustedes saben que muchas de estas mejorías hay que hacer una anotación aquí, no porque cualquiera de las compañías traigan nuevas mejoras, se van a implementar todas por completo. Esto también corresponde a una decisión de los distintos OEMs, como por ejemplo las compañías que trabajan con ellos, que ya sea HPL, OACE y demás, estén implementando directamente en los productos. Esto también lo están comentando, de que esta aproximación que están llevando a cabo es el mayor salto generacional que se ha visto en su historia, o uno de los mayores saltos que han hecho en su historia. Y esto con repetitivas anotaciones de mucha de la gente que estaban comentando que el 14 nanómetros plus, 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 plus y lo demás, se tienen que ver con distintas mejoras no tan sustanciales al respecto con la generación anterior. Ahora ellos están manejando que este sí va a ser un salto generacional y bueno, hasta que no lo veamos, lo vamos a creer, pero pusieron algunas pruebas bastante interesantes que ya se los iremos demostrando o mencionando aquí más bien en este video. Entonces sí hay que recalcar eso, mejores frecuencias con menor consumo, que también obviamente va a equivaler a menor calor y hemos visto esa tendencia en distintos, en este, sobre todo con Intel, para estar aproximándose también a computadoras muy, muy delgadas. Así que creemos que se podría llevar a cabo algo ahí interesante. Cosa muy curiosa, ya se adoptó por default el PCIe 4.0, que recordemos en el desktop no nos dio nada de mejoras con respecto a las tarjetas de video, pero es sumamente fundamental. Para aquellas personas que quieren sacar el máximo desempeño de esas costosas unidades de SSD, NVMe o NVMe para tener unas mejores tasas de lectura y escritura. Así que esto también se debe de celebrar porque lo que están diciendo ellos es que esta plataforma la están enfocando sobre todo a creadores de contenido que son móviles. Esto todavía para el escritorio falta un rato ver cuáles van a ser las mejoras, pero bueno, creemos que vale bien la pena tenerlo ahí en el mapa. Eso no es todo. Esto quiere decir que se refuerza la idea de que van a tener unos intercambios de datos bastante elevados y si se vería sólida la idea que se está llevando a cabo a traer a ese sector que produce contenido de manera móvil. Esto no es todo. Recordemos que cuando hicimos el cambio de DDR3 a DDR4 hubieron ciertos procesadores medio híbridos para estar aceptando estas memorias, tanto DDR3 como DDR4, dependiendo del fabricante de tarjetas madre. En este caso se está viendo más o menos similar este aspecto porque no nada más van a soportar DDR4 de hasta 3200 MHz que sabemos que en Intel realmente la velocidad en RAM no le ponen tanta atención, sino tienes que tener un balance en la velocidad y sobre todo la que está diseñada a tu sistema. Pero ya también están manejando que se va a poder meter RAM DDR5 si es que el fabricante lo considera adecuado o si ya está disponible. Así que tenemos ya ahí una preparación para la siguiente generación que bueno, esto va a depender de los OEMs dependiendo de lo que quieran estar metiendo y sobre todo la viabilidad de estar poniendo o colocando estas memorias en los distintos dispositivos móviles. Ahora, gráficos. Y aquí sí hay que poner bastante atención porque como les dije al inicio, a mí de verdad lo ha estado haciendo bastante bien en el apartado de los móviles también con sus gráficas, pero sabemos que también Intel tiene estas ansias de estar peleándose al tú por tú con alguien que sí tiene un manejo al menos de gráficos un poco más robusto de lo que estaban esperando. Ahora, la sorpresa es interesante porque cuando estamos teniendo en cuenta la generación 11 de gráficas, la anterior generación y ahora ya debutando precisamente aquí en Tiger Lake, junto con esta nueva aproximación o esta arquitectura gráfica que es la XE, en este caso va a ser XELP, pues están prometiendo un 50% de mejoría con respecto a la generación 11. Y es que, como les dije, las ventas de laptops realmente en el mundo son bastante elevadas, que superan a cualquier vida útil o promedio de las consolas y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sobre todo que AMD ya presentó estos chips móviles, estos procesadores móviles corriendo DOOM a Full HD 60 cuadros por segundo y esto es algo que es un mérito en sí. Pero, cosa curiosa, aquí llegó Intel y nos empezó a poner unos videos que la verdad es para estarse considerando, muchachos. La verdad es que no esperábamos esto, pero también vamos a hacer una sugerencia a nuestros amigos azules porque estuvieron presentando juegos como, por ejemplo, PUBG, Greed, DOOM Eternal y Battlefield 1 corriendo en estos procesadores. Entonces, lamentablemente, no les puedo poner este video porque obviamente estaríamos fringiendo algunos de los acuerdos que llevamos a cabo, pero ellos estaban haciendo mucho énfasis en que se veía y se corría muy bien. Y ya hemos visto algunos experimentos que estaban llevando a cabo, sobre todo lo que me sorprendió es Battlefield, porque Battlefield ustedes saben que independientemente de que esté en un momento semi amargo, realmente Battlefield no tiene piedad de tu sistema y te lo trae y te lo pone de rodillas por completo. Aquí aparentemente la demostración que estaban haciendo era la fluidez de gráficos. En mi percepción estaba el material base de generación 11 a 30 cuadros por segundo y el de Tiger Lake o el de las nuevas gráficas que son las XELP estaban corriendo aproximadamente a 60. Pero esto es una percepción mía porque sobre todo lo pusieron a comparación lado a lado, cuadro a cuadro en cómo se veía la fluidez. Pero el hecho de ver que también Intel se está metiendo a estar llevando a cabo estas cosas, pues es bastante alentador. Sobre todo que también lo pudieron llevar a cabo en Doom Eternal y Doom Eternal, hay que decirlo como es, está basado en Vulkan y Vulkan es una maravilla también de optimización. Quizás no es tan poderoso gráficamente y que se vea muy bonito y lleno de detalles, pero es bastante poderoso. Así que el hecho de también ver a los dos competidores ya viendo este aspecto de Doom Eternal y llevándolo a cabo, ejecutándolo como debe de ser, pues es bastante prometedor. Porque también lo estoy tomando como algo muy positivo, porque la generación 11 se puede hacer esto, los procesadores están corriendo aproximadamente a 25 watts. Y esto que mostraron estaba corriendo a 15 watts. Así que en esta situación sí quisiera mencionarles a nuestros amigos azules que, por favor, valdría la pena que también pudiéramos los fotogramas por segundo, el frame time, que son determinantes para nosotros saber precisamente cómo están corriendo y sobre todo qué tan fluida es esa experiencia. Frame time es un poco más importante que los cuadros por segundo, porque también eso de nota fluidez. Pero es bastante positivo el ver que estos juegos o estos títulos AAA se están llevando a cabo en un sistema móvil. Eso no es todo. También están prometiendo soporte para 8K, que eso va a ser un poquito difícil. Yo creo que nada más va a ser en monitores y con algunas imágenes fijas, porque al final de cuentas también sigue siendo una gráfica dedicada. Soporte para HDR10 y Dolby Vision con hasta 360 Hz de tasa de refrescamiento. Aparte del soporte para 12 bits. Así que, como ustedes están aproximando a ver estas situaciones, la verdad es que van muy ambiciosos con las metas que van a estarse enfocando. Pero recordemos que también es la arquitectura XE. No nada más estoy teniendo mis dudas en algunas situaciones, sobre todo con el desempeño en gráficas integradas, pero al final de cuentas va a haber esas opciones. Lamentablemente en 2020 no vamos a ver absolutamente nada de esto, sino vamos a ver el apartado de G1, que se va a acompañar a varios. Va a ser como una aceleradora que va a estar dentro de estos equipos móviles y que va a permitir una serie de flexibilidades bastante interesantes a los creadores de contenido. O sea, van a tener, vamos a tener el Tiger Lake normal, vamos a poder tener la DG1 también, pero esto es más que nada para situaciones móviles. Lamentablemente para todos los entusiastas del gaming y demás, como tú o como yo, nos vamos a tener que esperar hasta 2021 para ver su primera tarjeta gráfica dedicada. Esto del 2021 va a ser la XE-HPG. Esta es la tarjeta de video que va a estar enfrentándose a AMD y Nvidia ya en nuestra arena. Tenemos un tercer contendiente que no se ve para nada mal lo que están llevando a cabo. En este caso también es muy interesante que en todo el aspecto de los procesadores se está incluyendo inteligencia artificial, pero también regresando a lo de gráficas, también están confirmando que van a tener hardware dedicado para Ray Tracing. Así que lo que les estaba diciendo el pollo de que el Ray Tracing llegó para quedarse, pues espero que ya lo estén tomando en serio. Porque todos los competidores ya están llevando a cabo sus tareas para este nuevo proceso para el Next Gen. Y bien, la presentación de estos nuevos chips se va a llevar a cabo en los primeros días de septiembre. Ya les estaremos diciendo qué está pasando por ahí. También esperaremos que ojalá haya alguien que nos preste un equipo para estar viendo lo nuevo que han estado trayendo, cómo están comportando esto y todo lo demás. Obviamente también trajeron y mencionaron muchísimas cosas con respecto a servidores, interconectividad 5G, también una nueva revisión a lo que es la memoria Optane con mejores cachés y sobre todo estos nuevos aspectos que vienen para servidores y que eventualmente van a descender a nosotros como consumidores. Pero otra de las cosas muy interesantes y que yo sé que alguien justamente lo va a mencionar porque es algo a lo cual no le hemos dado mucho seguimiento aquí en el canal, son las vulnerabilidades propias de Intel. Lo que se estaba diciendo con Spectre y Meltdown, la verdad es que fue algo que impactó a muchos sectores y en servidores, bueno, sí significó una baja de rendimiento un poco importante para aquellos que estaban llevando a cabo esto. Al final de cuentas llegaron las mitigaciones y las mitigaciones de seguridad para nosotros los usuarios, la verdad es que no impactaron tanto. Fueron un 5% de pérdida de rendimiento, pero al final de cuentas la realidad es que fue pérdida de rendimiento y eso hay que mencionarlo. Entonces se aproximaron a cómo solucionar este tipo de ataques que por lo regular tienen que ver con el aspecto de la memoria y lo que hicieron me pareció sumamente interesante. Resulta ser que la comunicación de la memoria de extremo a extremo va a estar cifrada, va a estar encriptada. Esto quiere decir que si alguien llega a tener acceso a este sector, lo único que van a encontrar es nada por los números sin sentidos. Eso sí, no nos dijeron qué tipo de cifrado tenían ni nada por el estilo. Obviamente supongo que también es una cuestión de seguridad porque esto de la seguridad también ha avanzado muchísimo, pero al menos es grato saber que cualquier tipo de vulnerabilidad que llegara a ver ya va a estar corregida con hardware directamente en los propios procesadores. Así que eso es algo que debemos de celebrar, pero también recordar que hubo algún problema y se lo, al menos me gustó ver ese cambio de mentalidad en los cuales, bueno, se dieron cuenta que hay un problema y lo intentaron solucionar sin tener que cambiar absolutamente todo. Entonces, cambios muy interesantes con las nuevas arquitecturas, con esta aproximación de SuperFin, este encriptado, la seguridad para ir ahí, estar listos a futuro, ser muy ambiciosos con los 360 Hz a pesar de que sea una gráfica integrada, que no creo que lo puede llevar a cabo, una gráfica integrada a 360 Hz sería muy difícil o serían títulos muy sencillos, pero ya son las bases que se van a ver y que se van a implementar más adelante con muchísimas más cosas que llegan a ver en los gráficos. Hubo muchísima más información, pero considero que esto, lo que les estoy comentando, va a ser suficiente para la mayor parte de ustedes y quiero agregar una de las cosas más interesantes que yo pude haber visto en estas presentaciones. Ustedes saben que me encanta la tecnología y me encantan las innovaciones y me encanta todo lo que viene, sobre todo con lo que pudimos ver en la visita que tuvimos a Guadalajara, a este increíble centro, pero resulta ser que también están aproximándose a cómputo neuromórfico. ¿Qué quiere decir esto? Resulta ser que los vatos, eso me emociona muchísimo, los vatos resulta ser que analizaron cómo funcionaban las neuronas. Entonces, están viendo procedimientos para, sobre todo con distintos entrenamientos que están llevando a cabo, para que en una nueva manera de estar experimentando con estos, con distintos tipos de aproximaciones en estos experimentos, pues están haciendo hardware que se está comportando como neuronas. Pero resulta ser que se dieron cuenta que hay ciertas neuronas que son más competentes para hacer ciertos trabajos en nuestra cabeza y aplicaron esa situación a estas nuevas tecnologías y se dan cuenta cuáles neuronas son las mejores y les empiezan a cargar más el trabajo, aumentando eficiencia, sobre todo para cosas complejas como reconstrucción de imagen, este tipo de algoritmos muy complejos y están teniendo resultados bastante interesantes. Obviamente estos son experimentos, quizás jamás en la vida lo podíamos nosotros, pero también hay distintas capacidades de estas nuevas neuronas que están llevando a cabo en distintos experimentos para algunos partners que han sido elegidos para llevar a cabo estos experimentos. Así que esto es algo completamente ajeno a nosotros que jamás creo que lo vamos a necesitar nosotros en nuestras computadoras, pero junto con el aspecto cuántico que han llevado a cabo, pues es muy alentador ver que realmente están exprimiendo esos cerebros con nuevas ideas para llegar a otros lugares que quién sabe cómo vayamos a terminar haciendo todo esto. Así que emocionante todo esto del hardware con las generaciones, con lo nuevo que viene, sobre todo de todos los aspectos de las distintas compañías que hay. Pero creo yo que al menos esto es un buen vistazo a lo que está llevando a cabo Intel ante esta inclemente guerra que están llevando a cabo junto con AMD en este aspecto del alto desempeño de los gráficos, el ahorro de energía y demás. Pero al final de cuentas se celebra que estén llevando a cabo este tipo de situaciones, pero quedamos ansiosísimos de ver cuál es el desempeño real, cómo nos va a ayudar en nuestras tareas diarias. Y esperamos que pronto les podamos traer noticias a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco mucho la atención que hayan tenido en este video. Ya saben que tenemos varios links allá abajo en la descripción para Amazon, que ustedes compren lo que quieran, no necesariamente lo que esté ahí. También con el código o link de G2SAC que está allá abajo en la descripción o rentando un servidor de videojuegos de Nitrado. Recuerden que estamos subiendo gameplays todos los lunes en nuestro canal de gameplays y la verdad es que están graciosos. No, no voy a mentir, están graciosos. Pero se despido de ustedes la pareja de elitistas, Gaby detrás de Cámara Edición y el señor Puey aquí emocionado por cualquier avance tecnológico que haya en nuestra industria y sobre todo esta mentalidad verdad que tenemos que tener de que no todo se va a quedar estancado, sino eventualmente va a mejorar. Un poquito más de paciencia y nos vemos en la que sigue. Bye, bye.